Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro. Estas son las noticias del día jueves 30 de enero de 2020. Comunicado de la FED del día miércoles, insulso, sin demasiado contenido, con muy poquitos cambios respecto a la última comunicación de diciembre de 2019, el presidente Powell que se mostró algo preocupado en cuanto al gasto de los consumidores. Cambió la palabra fuerte por moderado, eso pudo haber traído algún efecto en el dólar, pero nada destacable, el euro subió apenas unos puntos, volvió a caer antes de finalizar la sesión americana, lo mismo sucedió con la libra estandina y el yen, que se mantienen en general débiles de cara a lo que queda de la semana. También las baterías primas se han movido poco, creció un poquito el oro, y el petróleo que venía muy a la baja, que ha tocado 52,10 el martes, bueno, volvió sobre sus pasos y ganó algunos puntos, pero nada considerable, nada que sea destacable en especial. La alarma por el virus de China se mantiene, pero los mercados pulsátiles comienzan a ganar posiciones nuevamente, parecen alejarse ya de esa noticia, esto ya había pasado con los incidentes entre Estados Unidos e Irán a principio de un mes, después con la firma del acuerdo de Estados Unidos y China, el acuerdo comercial, y ahora con este virus, este coronavirus, que sigue sumando víctimas, pero que no genera tanto temor y tanta sentidumbre, como a inicio de semana, cuando todos los mercados salieron muy a la baja, un yen muy fuerte, y también la onza de oro. ¿Qué nos espera para hoy? Dos eventos de un gran nivel. Por un lado, la comunicación del Banco Finland de política monetaria, un banco que se mantiene a la espera de ver las consecuencias del Brexit, que se ejecuta mañana, mañana de hoy, el 31 de enero, es un día histórico para Europa en general, para el Unido en particular, pero hoy tenemos la declaración del banco central que, bueno, va a dejar en principio sin cambio la tasa de interés, el 0.75%, y con la expectativa de que quede todo listo para que en marzo o en mayo haya nuevamente un recorte de la tasa que quedaría nuevamente en el 0.5%, así estuvo, de 2009 a 2015, o 2016. Mejor dicho, volvió a caer con el Brexit, volvió a subir con la inflación, y ahora volvería a quedar en el 0.5%, pero no hoy, sino en la próxima, otra vez en la siguiente, en el mes de mayo. Lo cierto es que lo que importa en este caso es la votación del Comité de Política Monetaria, se espera una votación de 7 a 2, 7 por mantener la tasa sin cambio, 2 para recortar la tasa de interés en esta oportunidad, y eso es lo que genera generalmente un movimiento importante de la libra en uno o en otro sentido. Para hoy, y bueno, podría caer la divisa británica, una divisa que se mantiene débil, y a la espera de, bueno, un evento totalmente inédito, que es la salida de la Unión Europea, que ha visto para mañana, que no va a generar cambios en la vida diaria de los británicos, por lo menos durante un buen tiempo, pero que va a comenzar a perfilar el destino de la libra en los próximos tiempos. En cuanto a, el otro evento es el PBI avanzado del último trimestre de 2019 en Estados Unidos, un PBI que se mide en tres oportunidades. El avanzado preliminar y al final, unos 30 días después de finalizado, el trimestre se conoce la medición teórica avanzada a fines de enero, y bueno, se espera un crecimiento moderado de la economía estadounidense en el último trimestre de 2019, lo cual podría mantener al dólar fuerte en las próximas horas. Como se ve, una sesión americana que no tiene tanto atractivo desde los informes como sí de los movimientos que puedan producirse, en nuestra opinión, a la alza. En las próximas horas, todo está listo para que las acciones se olviden de tomar los tragos en los primeros días de la semana y comiencen a ganar posiciones y probablemente empiecen a apuntar nuevamente a máximos históricos. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana viernes.